Entré con visa hace 30 años, wow, pero no dije que tenía hijos ciudadanos. ¿Me podría pedir mis hijos sin problema? Bueno, asumo que sus hijos María son ciudadanos estadounidenses, mayores de 21 años, y si usted entró con visa y no ha salido, porque hace 30 años me dice que entró, asumo por primera vez, ha salido y vuelto a entrar ilegalmente, no, no la podría impedir. Pero si esa fue su única entrada o su última entrada, tiene pruebas de control legal, el sello de inmigración, la visa, el pasaporte de su país con el sello de inmigración, y ahora sus hijos la quieren pedir, que son mayores de 21, y ciudadanos, no creo que perjudique, pero eso es donde pido siempre que se hable y se dialogue con un abogado para que le explique, a ver, ¿qué dijo en la embajada cuando le dieron la visa? ¿Le preguntaron tiene hijos? Y usted dijo no. No, entonces podrían sacar ese archivo, aunque sea de 30 años atrás, de la embajada, y decir, aquí veo que la está inmigrando un hijo que usted dijo que no tenía, y claro, podrían acusarla de fraude. Existen perdones para el fraude en algunos casos, entonces aquí habría que hacer un análisis, no ingrese la solicitud sin antes asesorarse, no quiero que se meta la boca del lobo, sino previo a meterla, asesorarse con quizás hasta dos abogados para ver cuál sería la estrategia si le dijeran, usted cometió fraude cuando fue a pedir la visa, y ahora, ¿qué va a hacer? Esperemos que pueda ser elegible para un perdón, sino para qué ingresar la solicitud. Esperemos que pueda ser elegible para un perdón. Gracias por ver el video.